Hola tíos, bienvenidos al otro gourmet, aquí en el otro gourmet donde probamos chucherías y guarrerías y novedades y cosas curiosas en este mundo de las chuches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traigo sobre todo bebidas, ya viene el buen tiempo, viene el calorcito y empiezan a salir varias bebidas He visto muchos tipos nuevos de tí, o sea de nestí y tal, o sea de este tipo de bebidas tipo nestí, rollo mushu tí y no sé cuantas cosas más Recordáis que hemos visto también algunas recientemente aquí, se ve que se ha puesto como un poco de moda, el rollo este más de bebidas más tipo más sanas y tal Parece que se han puesto un poco de moda y bueno, he traído una que he visto pero no he traído todos los sabores, solo he traído uno para probarlo Y algunos más, algunos productos más, así que sobre todo bebidas hoy, ¿vale? Va a ser un gourmet de bebidas Vamos allá, sin un poco más aquí que ver Tenemos el Maytee, pondré ahora un poco de la etiqueta para que lo veáis 94% de té, que me imagino que será 94% de infusión de té, porque obviamente no va a ser un 90% de hojas picadas de té Sin edulcorantes, sin colorantes y sin conservantes Pero sí tiene azúcar, ¿eh? Esta no es una de esas bebidas súper bajas en calorías con edulcorantes, sino que es una bebida hecha con azúcar más natural realmente también, ¿no? No tendrá mucho, me imagino, y esta es la versión de té negro con melocotón Que realmente, pues es, digamos que esto es, digamos, un poco el rollo honestí, ¿no? Té con azúcar para tomarlo frío Maytee, y no sé realmente quién es la... La fábrica... Las sweeps, es de las sweeps De las sweeps Ya sabéis que las sweeps es una... Es una sobre todo que se conoce por la tónica, pero hace bebidas también, limón, naranja y tal Sí, recuerda bastante al nestí que salió... No al nestí, al lipton El olor es más como el lipton Se ve que es un té más negro que verde Tiene un saborcillo de melocotón No está verdaderamente muy dulce Está poco dulce, pero no está muy dulce No está tan dulce como el nestí, es menos dulce Y ese saborcillo de melocotón Que realmente no es... No sabe a melocotón Sino que te recuerda a melocotón Claro, solo lleva 1% de zumo de melocotón Entonces, te recuerda un poco el aroma al melocotón Pero realmente no... Pero no está malo, eh Además, como no está tan dulce como otras versiones Como el nestí y otras versiones Vamos a ver cuántas calorías tiene 40 calorías por vaso Por 200 mililitros Equivale a lo mejor A una cucharada de azúcar por vaso No, 2 cucharadas de azúcar por vaso O sea... No es... No tiene mucha cantidad de azúcar Tiene azúcar, pero no tiene una cantidad excesiva Como podría ser el nestí No, que tiene muchísimo azúcar Aunque no lo tengo por aquí ahora mismo Ninguna etiqueta de nestí para... Para comparar Pero bueno, por decir, ¿no? No está malo Está bien Seguramente que... Que lo... Lo tome más El problema es que al ser de las sweeps No tiene tanta distribución como puede tener el nestí Y no lo vamos a encontrar en... En muchos... En muchos convinias, ¿no? En muchas tiendas de estas de... De ultramarinos y tal Lo vamos a encontrar sobre todo en supermercados Y ese tipo de cosas A no ser que empiecen alguna campaña de distribución y tal Pero vamos De momento bien De momento bien Vamos a ver Vamos a pasar al Tilo Drink Este estaba en la sección de... Bebidas de importación Y es una bebida carbonatada Con sabor a fresa La típica bebida carbonatada Con sabor a algo O sea, la típica fanta O la típica Que no tiene nada más que el sabor a lo que sea Que en lugar de llevar zumo Lleva no sé qué Lleva aromatizante, ¿no? Pero esta peculiaridad que tiene Es que viene en este envase Transparente Que nos deja ver Que no tiene ningún tipo de colorantes artificiales, ¿no? Vamos a echar un vistazo a la tabla de calorías Por 100 mililitros Tiene 22 calorías Y es un bote de 350 Así que tendrá 22, 44 60 Y pongamos Es unas 70 calorías el bote Así que no espero que esté súper azucarado tampoco No espero que esté súper Súper azucarado Pero ya es el doble de lo que tenía el otro El té anterior que hemos visto, ¿no? El té que tenía 40 por 200 Que son 20 por 100 Y este tiene 40 por O sea, 20 por 100 Ese té Se me va la olla Este tiene 40 por 100 Y el otro tenía 20 por 100 Así que ya podemos saber Que este va a ser mucho más dulce, ¿no? Bueno Bueno, el aroma a fresa no es que esté súper conseguido Pero no está mal Es un aroma de estos Aromatizante a fresa que La podemos encontrar en los yogures, ¿no? En este tipo de cosas En las chuches No está muy mal No es excesivamente dulce Está más dulce que el otro Pero no es tampoco una cosa Que Pruebas el azúcar O ahí te entra No, está dulce Pero tampoco es una exageración Tiene bastante gas Se puede ver ya Como el gas Supongo que también Por estar recién abierto Del bote Está bastante bien, la verdad Este estaba, como digo En la zona de las bebidas Tienen como un saborcillo Adulcorante Como un saborcillo Aspartamo O a sacalosa Sucralosa Aspartamo Sí Tienen como un saborcillo Aspartamo Para que esté más dulce De lo que De lo que O sea, tiene una mezcla No está mal No está tan mal No está tan mal Como la Fanta Go Que ya no sabe Nada más que Adulcorante No está malo Y bueno Como ya digo La novedad Y la curiosidad De De la Del bote Que es tan chulo Que se ve Que no lleva Colorantes Vamos a hacer un vistazo A la fresh Cola bio Esto me recuerda A otra cola Que ya probamos aquí Que era Como orgánica También Igual que esta Es una cola orgánica Que quiere decir Que todos los ingredientes Que trae Son de origen orgánico Pero aún así Pues bueno Tiene Vamos a ver Zumo de manzana Concentrado Zumo de limón Ahora se ha concentrado Dióxido de carbono O sea, el gas Extracto de mata De cebada Aroma natural Y todas las que ponen Marcados con eso Eran ecológicas Sobre el limón La naranja Y las cebadas Son ecológicas Pero realmente Los aromas Eran el aroma A cola Porque realmente Manzana Y limón Y cebada No dan sabor A la cola La cola Es la nuez De cola Es como una Como una nuez moscada El sabor es la La resina Lo que le da el sabor Y verdaderamente Tiene Porque huele Es como Más que una cola Si puede ver el color Que es Claro No es una cola oscura Más que una cola Es un punto Entre la La polimalta Pero no No tan dulce Con sabor a cola Un poco Con olor a coca cola Como cuando Una coca cola Se queda sin fuerza Y tiene ese sabor Pero Si que tiene Bastante gas No No saborea Nada el zumo De manzana Si sabe a limón Y al Malteado Es interesante Como hacer Una bebida De cola Más natural Haciéndola Con ingredientes Naturales Pero no sabe Nada A cola Tiene el punto Tiene el punto Del buque De la cola Pero le falta La vainilla Le falta El café Le falta Esos tonos Que tiene La coca cola Para ser Verdaderamente Un refresco De cola Auténtico Pero no está Malo No está malo Eso es diferente Es diferente Y Lo fabrica Alimentationbio Parece que pone aquí Alimentationbio.com O eso es Una Página de información A ver Frecola01 Distribuido en Italia No sé qué A Finestra Pero Distribuido en España Portugal Pero no pone Quien lo Quien lo fabrica Realmente Si es de De alguna marca Así que me imagino Que será de alguna Marca independiente Frecola Bio De manzana y limón Con sabor a cola Está buena Está buena Producto de importación Por lo visto Porque viene Importado de Italia Pensaba que iba a ser Algo más normal Pero No sé si os acordáis Que probamos Hace poco Bueno hace poco Hace unos años ya Para mí hace poco Porque son capítulos Pero Una cola que también Era biológica Que me pareció Que estaba muy buena Esta no tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero no está mala tampoco Es diferente Es algo completamente distinto Me ha sorprendido La verdad Me ha sorprendido Y ya la última bebida Que traemos hoy Que es el Arizona Cowboy Cocktail El Arizona Si lo conocéis También es una de estas marcas De té ¿No? De tipo Nestea y tal Que normalmente El Arizona normal Lo que se diferencia De estos tés Es que tiene como Un saborcillo a miel Tiene como un puntito ¿No? De miel Y este Es la versión Cowboy Cocktail Que lo que tiene es Zumo de frutas O sea es Ice tea ¿No? Té frío Pero mezclado Con zumo de frutas Y este Sí Tiene una lista De ingredientes Impresionante Y este Lo que tiene Es Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos aquí 9,6% De zumo Que es 8% De sandía 1,4% De piña 0,1% No 0,1% De piña 0,1% De kiwi O sea que es pera Pera 8% Sandía 1,4% Piña 0,1% De kiwi Interesante O sea las frutas Que vienen aquí En el Y esa es la curiosidad Que lleva Un porcentaje De zumo Había varios tipos Uno era de mango Otro era de No se nos sabría decir Era mismo De granada O algo de eso Pero vamos Hay varios tipos Y se supone que es una especie De zumo De fruta Refrescante Una Una alternativa A los A los A los refrescos De zumo Estos que no son zumos Sino que son néctar Que les llaman néctar Que es más un refresco Que otra cosa Vamos a ver En el tema De Las calorías Tiene 35 calorías Por 100 mililitros O sea Ya estamos diciendo Que tiene 35 Por 100 Estaría Entre esta Aunque esta Tenía Edulcorante Esta tenía 22 Y esta Tiene 35 O sea Que tendría Más azúcar Esta Aunque Si tiene Edulcorante Pues no Vamos a ver Como está El tema Dice que lleva Concentrado De De Arandano Y tal Pero solo Para el color Interesante Ahora que Ahí se puede ver El color Que es un color Como cola Muy oscuro Así que me imagino Que al mezclar Estas Estas frutas Quedará Como un color Asqueroso Como verdoso Asqueroso El kiwi Y tal Y le echarán A lo mejor Esos zumos Para cambiar Lo que no veo Que lleve azúcar Puré de mango Antioxidante No sé Si llevará Toda la Toda la Azúcar Si Si lleva azúcar Si lleva azúcar No se va a decir Que me parecían Muchas calorías Solo para ser zumo De fruta Pero las frutas Llevan azúcar Así que El El Sucralosa No Bueno Fructosa Fructosa Entonces Tiene muchísimas Calorías Lo azúcar Vamos a echar Un trago A ver que tal está Y si me gusta Pues seguramente Que lo pruebe Más Más veces Este verano Porque Había bastantes Variedades El Arizona Normal ya las he probado Todas Y están Todas bastante buenos El que más me gusta Es el de Granada Pero Esta versión Cowboy Cocktail Pues Tiene un olor Extraño Casi 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 Tiene un punto Como Como químico Como el zumo Granini este Que es de multifrutas No lo tiene sentido ¿No? Tiene cierto Parecido A estas bebidas De multifrutas Pero también tiene como Un saborcillo De cereza De De chupachus De cereza De De Dr. Pepper Algo así Que extraño Puede ser La La pera Ahora Que extraño Tiene como un punto A Dr. Pepper Es super raro Pero es solo un puntillo Se queda como Se queda como rojiza Aquí pareció Mucho más oscura Va como cambiando El sabor Una vez que te has acostumbrado Un poco A la acidez Vas notando más Vas notando más El tema De las De las diferentes De las diferentes Tonalidades De fruta Que tiene No es una exageración No es una cosa Tampoco Como vayas A decir Wow Que sabores Tiene Pero Si que es más interesante De beber Que a lo mejor Un té Lado normal Como el otro Como he visto Que solo tenía Ese puntillo De melocotón Así un poco Insípido Aunque claro Pues ya son El triple De calorías Bueno El triple Casi el doble No llega Muy interesante Todos estos productos Que hemos probado hoy Estas bebidas Y como bonus Pues traigo Los lacasitos gold Hace poco Que traje También como bonus Los lacasitos blancos Y hoy vamos a echar Vistando los lacasitos gold Que se supone Que llevan Pues un saborizante De caramelo Tofe En el chocolate Nunca he sido Super fan De los lacasitos Me gustan Y los Son como los Smarties Pero no como Los smarties Americanos Los smarties Americanos Son como los Los tomados Que tenemos aquí Que son como Caramelos como De polvo prensado Esos son los smarties Americanos Los smarties Europeos y canadienses Son como los lacasitos Un chocolate recubierto De azúcar duro Así como jelly beans Pero en lugar de ser Por dentro Gominolas Son Es difícil Es difícil de comparar Pero bueno Aquí los podéis ver Son un lacasito Han puesto un color Un color marrón Y escrito gold Gold Que casi parece Que pone gola Pero bueno Pone gold El tema De la escritura No lo tiene muy dominado Esta gente Esta cámara El problema que tiene Que tiene un autofoco Que si Pones algo aquí Dice Uy lo voy a enfocar Pero si luego ve algo En el fondo Que está más lejos Vas a enfocarlo Es muy extraño Gold Pero bueno Es una webcam vieja Acepto donaciones Pero no de webcam nueva El aroma De caramelo Tofe Tostado Está muy conseguido Lo recuerda un poco A esos caramelos Que se te pegan En los dientes Esos tofes Ostras Pues está bastante 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 bien Bastante bien Bastante bien conseguido El sabor Pero claro A base de qué De concentrarlo Por 100 gramos 504 calorías O sea Estás comiendo No solo chocolate Sino montones de azúcar No me extraña Que salgamos los niños Como salimos Gordísimos El chocolate blanco Tiene una cantidad Falta de azúcar Comparado con el chocolate normal Caramelo en polvo Lleva 7% Está bien Luego todo azúcar Mantequilla Todo ese tipo de cosas Para hacerlo graso Para que no esté duro Está bien Están bastante buenos Me han gustado más Que los blancos Los blancos estaban buenos Pero era una cosa Muy normal Con chocolate blanco Ya está Pero este chocolate Con sabor a caramelo Pues me ha Me ha prestado bastante Y nada más Estuve viendo A ver si había Algunos snacks Algunas cosas así Nuevas Pero no vi nada Importante Estoy un poco decepcionado Últimamente Con las novedades De este tema De chuches Y tal Pero bueno Sin más Un abrazote muy fuerte Para todos Y ya sabéis Si queréis ver más vídeos De este tipo Dejarme likes Para yo ver Que vídeos tienen más Más aceptación O menos Y recordaros Que tenéis enlaces Ahí en la descripción Donde podéis hacer Comprar camisetas O comprar cosas en Amazon A través de mis enlaces Que eso apoya Al canal también O yo que sé Dejar donaciones Si queréis Por cualquier cosa O incluso pues Yo que sé Mirar mis redes sociales Y seguirme por las redes sociales Que siempre Hay veces que pruebo cosas Si lo pongo Por ahí O pongo cosas relacionadas Con mis hobbies Y tal Y nada más Gracias por pasar por mi canal De hobbies Fricadas Hobbies Y coleccionismo Y nada más Un abrazote De verdad muy fuerte Y nos vemos tíos En otro vídeo Hasta luego